A ver, colócate ¿Así? Un poquito más a la izquierda ¡Hostias! Pasa ¿Seguro que es esta cinta? Que si coño, que pone de práctica plató Si esta no es Esta es la chica de esta mañana ¿Qué chica? La muerta La de la cámara Pues creo que vais a tener que darme esa cinta ¡Pero ya! ¡No! ¡Tú no! No! Si tu tenis Bueno